La Mujer La Mujer La Mujer ¿Qué le pasa a esa mujer que viene y va? Se ve nerviosa Y el que la mira Se pregunta qué tendrá No sé qué tiene esa mujer Que quieren que la mire Esa mujer Lo que quiere es que la mire Esa mujer, lo que quiere es que la mire Esa mujer, lo que quiere es que la mire Esa mujer, lo que quiere es que la mire Mírala que linda viene, mírala que linda va Esa mujer, lo que quiere es que la mire Pero si a ella no le gusta, por lo menos que la mire es bien Esa mujer, lo que quiere es que la mire Cambia el paso, que se te rompe el vestido comer Esa mujer, lo que quiere es que la mire Este rumbo que se ha formado por tu culpa se ha parecido el pecado Vamos a pedirle que se inspire con su ritmo mal conchao Esa mujer, lo que quiere es que la mire Lo que quiere es que la mire Lo que quiere es que la mire Miren, que la miren bien Lo que quiere es que la mire Cuando está bailando rumba Lo que quiere es que la mire Esa mujer, lo que quiere es que la mire Esa mujer, lo que quiere es que la mire Esa mujer, lo que quiere es que la mire Esa mujer, lo que quiere es que la mire Gracias.